Que hemos vivido horas de tres a cinco, dos horas, ¿no? Ha sido un show magnífico. Bien elaborado, porque, y los que no conocen cómo se hacen los golpes, los golpes militares, pues no llega el militar y le toca la puerta y le da la mano y le dice, ¿sabe qué, señor presidente? Vengo a golpearlo. Por favor, por favor. No sabe, no sabe. No tiene ni traza de ser un golpe. Está de un show mantenido para que el gobierno, es del gobierno, este es un plan del gobierno. En primer lugar, el general ya estaba fuera de su cargo. Ayer lo habían despedido y hoy aparece con una tropa militar. En primer lugar, no hay ningún manifiesto, no hay ningún comunicado, no hay ninguna situación. Nadie habla de que lo van a sustituir al gobierno de la dictadura, nadie habla de que van a sustituir. Lo que hay es una ausencia del Estado de Derecho en este país. Lo que ha pretendido el señor presidente es reconstituir su gobierno, reforzarlo con una medida como esta que es graciosa. Solamente algunos ingenuos políticos han, un poquito más, y un comunicado de Carlos Mesa y de Luis Fernando Camacho, cada uno por su cuenta, por cierto, planteaban el respeto a la institución. Un poquito más y decían, por favor, hay que dejarlo gobernar al señor Luis Arce y que lo está haciendo bien.